Hola gente, aquí te lo contamos todo y me encuentro con Joaquín Reascos, un profe que aportaba como deporte por mucho tiempo. Coménteme, profe, cuál es su beneficio, su cautela con los jóvenes aquí de San Domingo que pueden tomar como opción para este feriado, entrar aquí a entrar con ustedes. Bueno, primeramente un agradecimiento a ustedes y felicitarles por tomar esa iniciativa, ¿no? Tenía que haber personas jóvenes como ustedes que valoren lo que es el deporte. Eso es parte fundamental, primero en la formación integral del ser humano y hay que decirlo con toda sinceridad y muchas veces pues lo dejamos en segundo plano. Yo creo que ustedes deben saber que hoy en día en la OSM, la Organización Mundial de la Salud, está ya científicamente analizado y comprobado que el deporte es una de las medicinas preventivas para la salud. Y usted, ¿cómo se siente como fundador de muchos jóvenes que esta disciplina la toman como algo bueno para ellos y han tenido premios? No, realmente yo, esa es mi mayor satisfacción lo que usted acaba de decir. Tal vez no es tanto mis logros lo que yo he hecho, pero sí el haber podido formar a tantos jóvenes y seguimos en la lucha. Sí, gracias. ¿Cuál sería su recomendación? Si yo cojo y, por ejemplo, quiero aprender defensa personal o algún tipo de esas cuestiones, ¿cuál sería su recomendación a mi persona? Bueno, la recomendación es primero más bien que todos los niños, los jóvenes hagan deporte. Y segundo, que los padres de familia ayuden a sus hijos hacia el deporte, ya que eso es formación integral del ser humano. Que no piensen que las artes marciales de pronto solo es ir a pelear, hacer patadas, descuartizarse y echar golpes y nada más. Más que eso es la formación integral que ellos van a tener. Y obviamente tienen que escoger en lugares que sean calificados porque el deporte puede ser un arma de doble filo. O lo beneficia o le perjudica. Lo puede perjudicar también pues si está en manos no expertas que un niño, un joven, puede estar lesionado inclusive para toda la vida. Y peor pues en artes marciales al tratarse de un deporte de contacto. Por ahí vemos, mi querido Joaquín, una foto con el MASH y nuestro presidente de la República, Justin, si me ayudas, está ahí. Una foto con el MASH y ahí el presidente Rafael Correa. Cuéntanos la experiencia que tuvo con él. Bueno, eso, cuando yo estuve de presidente de la Federación Deportiva Provincial, tuvimos una reunión, y hay que decirlo, como él como la máxima autoridad de nuestro país, tuvimos una reunión en Puerto Viejo. Él tuvo con todos los presidentes de las federaciones deportivas. Y yo al altar de presidente, pues en ese momento, aprovechamos y nos tomamos una foto. De ahí nace eso. En realidad hay muchas cosas que debo decirlo, que el presidente de la República lo está haciendo muy bien, lo ha hecho. Vamos a mandarle un saludo y un consejo para toda esa juventud que ve. Aquí te lo contamos todo. Muy bien, primero felicitarle a aquí te lo contamos todo, porque es una gran oportunidad de poder ayudar a los jóvenes, de poder guiar. Y simplemente decirles a todos que el deporte es el camino para la prevención de la salud. El deporte y decirle a los niños, a los jóvenes, que no desperdicien el tiempo en cosas que no valen la pena. Que el deporte y el estudio debe ir de la mano y que eso será lo único que nos lleve adelante a triunfar en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.